Para todos, creo que todos estábamos muy ilusionados del proyecto que se estaba armando, pero el fútbol es así, a veces se toca perder, somos conscientes de ello, ponemos la cara y nada, tenemos que pelear ahora y pasar la página y pensar en lo que es el campeonato local. Bueno, en principio dolidos por la eliminación, tristes porque la verdad que era una idea de todos clasificar, pero bueno, sabemos que el fútbol es así, no te da mucho tiempo de estar triste, tenemos que pensar rápido en lo que va a ser el partido del sábado y meternos de lleno a la idea de todos que es pelear el campeonato acá. Me parece que fue una llave muy pareja, me parece que nosotros en Cusco jugamos mucho mejor y ellos en Arequipa jugaron mejor, digamos que fue lo que tuvieron fue la eficacia, porque tal vez si en Cusco hubiéramos ganado, la historia hubiera sido diferente, pero son cosas que pasan, como dije, el fútbol es así, no hay mucho tiempo para culparse a uno, uno siempre va a tener esa, como le decimos, sangre en el ojo de lo que pudo haber sido, pero ya está, ya está, no podemos seguir así porque si no nos afecta en lo que viene, así que a darle nomás. Sabemos que es un equipo que probablemente vaya a Cusco a tirarse atrás, a hacernos tiempo, desde ya tenemos que ir pensando el partido, cómo tratar de neutralizar eso y nada, salir a ganarlo. En principio agradecerle a los que vinieron a Arequipa, la verdad que fueron muchos y de verdad es muy valorable lo que hacen por el club.